El Museo de la Revolución Democrática y Cultural en Orinoca alberga diferentes facetas de la historia de los pueblos indígenas que se vivió durante la precolonia, la colonia, la república, hasta llegar al estado plurinacional con el actual presidente indígena, Evo Morales. Para llegar al lugar debe dirigirse al Mercado Avaroa entre las calles Velasco Galvarró y Vicuña en la zona sur de la ciudad de Ororó. El Sindicato de Transporte 4 de Octubre presta el servicio público durante todo el día con precios accesibles. Durante el recorrido se puede observar la carretera asfaltada y el paisaje característico de la región. El Museo de la Revolución impulsa el desarrollo económico, la creación de empleos directos e indirectos a la región, a través de la gestión del patrimonio cultural y del turismo local e internacional. Cuando antes no había museo, no había movimiento, la gente, todo se ha ido a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, hasta ahora ya han vuelto cuando hay un museo. Movimiento, esas visitas que ha venido, gente, cuánto personas ha venido, se me sabe tanto, ahora igual está. Cuando museo, la gente, se ven y tú estén ahí. El Museo de la Revolución brinda el acceso a los servicios culturales, educativos y comunitarios. Los horarios de atención, los días martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Gracias por ver el video.